Hola, soy Belén San Nicolás y este es el vídeo de ideas clave de la unidad 5 del curso Enseñar en la escuela digital, la competencia digital docente, en el que abordaremos brevemente la competencia digital docente y su portfolio. A lo largo de los últimos años se han publicado distintos informes internacionales que han abordado los conocimientos y capacidades que debe poseer un ciudadano en la llamada sociedad digital. En líneas generales, la competencia digital de un ciudadano puede definirse como el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la ampliabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación en sociedad. En el contexto europeo, recientemente se ha elaborado un documento, el marco DISCOM, a partir del mismo se ha desarrollado el marco común de la competencia digital docente elaborado por el INTEF. A continuación, pasamos a describir de forma breve cada una de las 5 áreas de la competencia digital docente. La primera área es información y alfabetización informacional y hace referencia a identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital evaluando su finalidad y relevancia. La segunda área es comunicación y colaboración, consiste en saber comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes y tener conciencia interculturales. La tercera área es creación de contenidos digitales y consiste en saber crear y editar contenidos digitales nuevos e integrar y relaborar conocimientos y contenidos previos y realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática y saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. La cuarta área es seguridad e incluye las capacidades de protección de dispositivos y de contenido digital de datos personales e identidad digital, de salud y del bienestar y de protección del entorno para garantizar un uso responsable y seguro. La quinta y última área de la competencia digital es resolución de problemas, en la que se trata de identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros. Para evaluar y ordenar el grado de adquisición o dominio de la competencia digital docente, se han definido distintos niveles para cada una de las áreas descritas de la siguiente forma. Descriptores concretos de la competencia digital docente para cada competencia en tres niveles, por ejemplo, A básico, B intermedio y C avanzado. El desarrollo de los descriptores subdivididos en seis niveles competenciales se describiría de la siguiente forma, de A1 a C2 para cada una de las competencias de cada una de las cinco áreas. Esto se traduce en el nuevo porfolio de la competencia digital docente desarrollado por el INTEF, que podemos definirlo como un instrumento para el reconocimiento y la mejora de la competencia digital de los docentes a través de la autoevaluación continua y del registro de experiencias de enseñanza-aprendizaje y de formación. Su estructura cuenta con diferentes apartados. La biografía, en la que como docentes debes describir tu experiencia en materias como pedagogía, comunicación y producción digital. La autoevaluación, para que tú mismo puedas evaluar tu nivel competencial en las cinco áreas del marco común de la competencia digital. El porta evidencias, un espacio que nos ofrece la posibilidad de agrupar aquellas evidencias que consideramos representativas para avalar nuestra competencia digital docente. Podemos añadir, por ejemplo, insignias que hayamos obtenido, certificados o diplomas, recursos que hayamos creado o proyectos y trabajos con nuestros alumnos, entre otras evidencias. Por último, encontramos el pasaporte, donde se mostrará el nivel que hemos alcanzado en dichas competencias y una visión general de las evidencias añadidas. Este pasaporte cambiará a medida que vayamos actualizando nuestro perfil con nuevas evidencias. Además, si quieres, podrás hacerlo público en redes sociales o descargártelo en un formato imprimible. Hasta aquí el vídeo de ideas clave de la quinta unidad. No olvides revisar los recursos complementarios y realizar las actividades asociadas a este vídeo. Nos vemos en el vídeo del producto final.